El alcalde de Chiclana, José María Román, ha presidido la clausura de la primera jornada de la mujer emprendedora que se ha desarrollado en el Centro de Interpretación del Vino y la Sal. Un acto en el que también han estado presentes la primera teniente de alcalde, Ana González, la portavoz del Gobierno, Cándida Verdier, y la delegada municipal de Fomento, Pepa Vela, además de representantes del tejido económico de la ciudad, entre ellos Antonio Junquera, presidente de la Asociación de Empresas de Chiclana. Ver tanto talento, tanta fuerza, tantas ganas, me emocionaba. Y sigo diciendo lo mismo, ¿no? Han sido tres días muy intensos con actividades y hoy todavía mucho más. Hemos podido visualizar el talento que hay en el mundo empresarial en Chiclana. La valentía, el coraje, la lucha de todas y cada una de esas mujeres que se levantan todos los días para cumplir sus objetivos y sus metas. Ha sido muy emocionante y espero que todos los que hayáis participado, pues haya sido de provecho. Durante el acto se han entregado las insignias de reconocimiento a la mujer emprendedora de Chiclana, cuyas destinatarias han sido Isabel Oliva, responsable de Mecanizados Oliva, Ángeles Haído, del Horno Lacrimita, y Katy Sánchez, Carmen Sánchez, Ana Ruz y Mariana Fernández, de la Escuela Infantil El Campito Montessori School. Miramos hacia adelante y dijimos, bueno, ¿dónde está nuestro éxito? ¿En nuestra empresa dónde ha estado nuestro éxito? Pues lo primero que se nos vino y las cuatro lo vimos claro, es que las cuatro seguimos juntas. Cuatro mujeres empresarias, hace 25 años que empezamos, muy jovencitas, ya en la madurez y seguimos juntas. Eso no lo dice mucha gente, ¿cómo lo hacéis? Digo, pues no sé, ahí estamos. La gente se sorprende. Pues creo que somos muy diferentes, porque muchos de los que estáis aquí nos conocéis. Somos muy distintas, muy distintas. Pero creo que ese es el secreto. El secreto es que somos distintas y nos complementamos. Nos complementamos muchísimo. Y ese creo que es nuestro éxito. Además, en todo este camino, no es solo un camino empresarial, esto es un camino de vida. A veces decíamos, estamos más juntas que con nuestras familias. Hemos pasado muchas horas juntas. Y eso también nos ha forjado para que en todo este camino, pues nos hayamos alegrado de todo lo que nos ha pasado bueno. Nacimiento de nuestros hijos, todos esos momentos. Y también nos hemos apoyado mucho en los momentos difíciles. La concesión de este reconocimiento, algo que me hace muy feliz y me llena de orgullo. Para mí, como mujer, me alegra que se nos reconozca nuestro trabajo y lucha constante para conseguir vernos valoradas a nivel profesional. Ante todo, me gustaría agradecer ser la persona que soy hoy en día a mis padres, ya que siempre han sido mi apoyo fundamental y han confiado en mí. Gracias a ellos y a su frase constante, quien no se embarca, no se marea, pude tener el valor suficiente como para empezar esta aventura, que hoy es nuestra empresa. Una empresa inconformista, luchadora, llena de inquietudes y, por supuesto, sin fronteras. No podría irme de aquí sin agradecer el apoyo incondicional que recibo en todos mis momentos de flaqueza, que siempre los hay, a mi marido, Daniel Ramos. Porque, como yo siempre digo, nosotros no somos una linda pareja, somos un tremendo equipo. Gracias. Soy Ramos de Flores, con el permiso de ustedes, se lo voy a dedicar a mi compañera Magdalena Zubes. Siempre la empresa ha sido de hombre en el sector naval, pero ella, como ustedes bien la habéis explicado, ha hecho mis manos derechas. Es que no puede hablar, entra resfriado. Y lo que tú has dicho de tu padre, que a mí me emociona, porque esto está aquí por mi padre, pues entonces me tiene con el corazón cogido. Nos conocemos desde el cole, ¿eh? Mira, Jacarena, te lo merece, guapa. Siempre rimando conmigo. Durante el acto, José María Román ha destacado que los tiempos cambian y evolucionan y la presencia de todas estas personas pone de manifiesto el esfuerzo de hombres y mujeres. Y los tiempos cambian y que han hecho aquí, Antonio Junquera, presidente de la Asociación de Empresarios de Chiclana, que ha hecho la Confederación de Empresarios de Cádiz, que ya no se llama Confederación de Empresarios de Cádiz, se llama Confederación de Empresas. ¿Por qué? Por aquello de que la Confederación de Empresas aglutina a empresarios y a empresarias. Y este es el primer paso de esta buena idea, que cuando Pepa me lo contó y tal, digo, venga, vamos a ello, ¿no? Y al final te das cuenta de que eso, de que tienes que ir evolucionando, que tienes que ir generando nuevos impulsos en las actividades. Y yo creo que el foro, la presencia de todos ustedes hoy, de alguna manera viene también a ratificar ese esfuerzo que estáis haciendo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!